Han estado no solamente representadas las comunidades autónomas, sino los distintos departamentos ministeriales que han estado participando en la elaboración, en la mejora de este borrador de acuerdo que se ha presentado hoy en la Comisión de Prestaciones. Han participado, digo, el Ministerio de Empresa y Seguridad Social, de Interior, de Asuntos Exteriores, aparte del Ministerio de Sanidad. Con el ánimo y con un objetivo concreto, que es lo que resume este borrador que se presenta, que es intentar atender las necesidades de salud de los inmigrantes irregulares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, con criterios homogéneos en todo el país, más allá de lo que por sí ya reconoce la ley, que es de los reconocimientos más avanzados de la Unión Europea, y mientras permanezcan en España, de modo que no puedan exportarlo a otro país pagando los españoles. Y al mismo tiempo, evitando que quienes tengan recursos o tengan terceros obligados al pago puedan aprovecharse de este programa que pagamos entre todos. Ese es básicamente el objetivo. Por lo tanto, atender las necesidades sanitarias de los inmigrantes irregulares en situación de vulnerabilidad, con criterios homogéneos y mientras permanezcan en España, evitando el turismo sanitario.